La norma, la ley 1185 establece la creación de los consejos departamentales y distritales teniendo en cuenta que Barranca Bermeja ya se erige como un distrito estamos en mora de tener este consejo distrital que en últimas lo que vendría a suplir es las necesidades que nosotros tenemos aquí con el tema de patrimonio que deben ser llevadas al seno del consejo departamental de patrimonio cultural de Santander y pues allá se debaten y se toman decisiones decisiones que obviamente ya podemos tomar con un equipo de consejeros expertos y capacitados en el tema de patrimonio cultural y bienes de interés cultural del ámbito distrital bueno, hay muchos bienes de interés cultural, mueble e inmueble el caso muy puntual tenemos la locomotora que es un bien de interés cultural nacional donde el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de Barranca Bermeja tienen una obligación, por así decirlo, constitucional y legal de mantener en buen estado estos bienes muebles e inmuebles que nos hagan los guayas y de 220 que nos hagan los guayas de 더 이쁜 y la Universidad de wszamada que nos hagan los guayas de frutos de la economía que nos hagan los guayas de suba a la Universidad de Barcelona por tanto en su gusto la Universidad de Bulli que nos hagan los guayas de la Universidad de Madrid Gracias.